Y que... Y comenzamos hoy contra el Girona Tenemos un doble enfrentamiento de la Copa del Rey En principio... A ver, viendo lo que tenemos Realmente podríamos jugar uno de esos partidos Y no sé si llegaremos contra el Barça Si llegamos contra el Barça, jugaremos contra el Barça Y si no, pues puede que contra la Real Sociedad Depende ya de cómo vayamos de tiempo de vídeo Creo que vamos a ver el partido de vuelta, ¿vale? Así que el partido de ida lo vamos a hacer en modo... Modo entrenador No, el primero saltado, el segundo modo entrenador, perdón Vale, vamos a... Vamos a ver Vamos a ver, tenemos cargado nuestro once, ¿verdad? Sí, efectivamente, tenemos cargado el once Royce está un poco cansado, pero va a jugar Vale, como el siguiente partido lo vamos a hacer en modo entrenador No va a ser tan importante el espíritu Y aquí vamos a hacer rotaciones Vamos a poner a Jiménez, vamos a poner a Savic, Kutroné Y vamos a vender también a Correa Y por último, alguien debería entrar en el centro del campo Que puede ser Tomás, puede ser Rodri Es que retrasar a Griezmann no lo veo, ¿eh? Griezmann de medio centro tiene 78 Griezmann de medio centro no puede ser Y Talisca de medio centro realmente tampoco Vale, pues vamos a tirar de... Tomás, de Rodri Venga, de Rodri mismo, tío Uno de los dos, ya está 91 de espíritu, se nos queda un espíritu bastante alto Es que con Royce, tío, hemos ganado muchísimo, ¿eh? Con ese Royce, con ese nuevo rol Hemos ganado muchísimo 0-4 al Girona No hay nada que ver en la vuelta, pero bueno Vamos a coger el partido de Girona y ya está Vamos a hacer dos partidos en modo entrenador Y si uno tiene que ser el de Girona de vuelta Pues es el de Girona de vuelta Al fin y al cabo, este partido lo que va a servir es para subir espíritu No para otra cosa Vale, pues tenemos algo Filipe Oferta del Basaxeir Eh... Hombre, ahora mismo no me planteo vendrá Filipe Pero... Oye, vamos a negociar que no perdemos nada Primero el contrato El contrato parece que ya hemos llegado a un acuerdo Y lo vamos a aceptar Y ahora la oferta del Basaxeir la vamos a negociar Vale, vamos a ver hasta... Cuánto está dispuesto a pagar el Basaxeir Y habría que buscar un recambio, ¿vale? Habría que mirar qué posibilidades hay en el mercado, ¿vale? Para traer Pero... Oye, Filipe podría salir Sí, podría salir Tenemos aquí a Correa, por otro lado Que teníamos la renovación de contrato Que... Vale, vamos a bajarle un poco el sueldo Y creo que no hay nada más, ¿verdad? No, no hay nada más Pues nos vamos a ir al partido de Girona Vale, vamos al partido de Girona Vamos a ver qué once sacamos Vamos a cargar nuestro once Que es este Vamos a dejar a Royce fuera, seguramente Sí, porque además está cansado Y que no juegue Royce hace que el espíritu aumente más Porque veis que baja, ¿no? Ha pasado de 92 a 84, ¿no? Con un solo cambio Vale, metemos a... Lemar Vamos a poner también a Rodri De hecho vamos a poner a Rodri aquí más atrasado Eh... Vale Podríamos poner a la jornada en portería Vale, todo lo que baje el espíritu realmente es bueno Podríamos poner a Correa por Salah Y vamos a sacar a Talisca aquí por Griezmann Y bastante mal de... De forma, ¿no? De moral Algunos jugadores, la verdad Vamos a poner a Tachi Rodríguez ¿Por qué no? Es una eliminatoria decidida realmente Vamos a poner a Marquinhos por aquí Griezmann y Kutroner Realmente se van a quedar ahí Pero es que se van a quedar ahí porque no hay más Bueno, sí, mira Vamos a poner a Savic Y así nos vamos a quedar 83 espíritu Eh... Muchas bajas por moral Vale Muchos jugadores que están en... En mala forma Y nada Vamos contra el Girona 83 espíritu de equipo No es el mejor del mundo No hay mucho menos Pero bueno Creo que puede ser suficiente Para ganar este partido Vamos a poner a Lemar como segunda punta Que tiene más media Y con esto nos vamos contra el Girona 4-0 la ida Bueno, 0-4 Realmente No hay nada que ver en este partido de vuelta Guarda Metropolitano Atlético de Madrid Girona Partido de vuelta de la ronda 2 De la Copa del Rey Vamos a por ello Ojo, Talisca Que entra dentro del área Talisca que la va a cruzar El tiro no ha sido demasiado bueno Ojo, Talisca El balón que ha colado Para correr Que de cabeza La tira por encima de la portería Empata a hacer al descanso Eh... Me estoy quedando dormido Para el partido No, lo digo en serio No No hay nada, tío No, no, no sé Es un partido sin emoción Y encima tampoco estamos quedando Muchas ocasiones Pues ya ves Qué buena la conexión de Correa con Icardi Correa Que la cruza Y la vuelve a cruzar Fatal Ojo, balón de Lemar Para Talisca Esa contra rápida Que acaba con otro tiro Cruzado afuera Pues se acaba el partido 0-0 Un partido Completamente Intrascendente Pero que subirá Para seguir Que servirá Para seguir subiendo El espíritu de equipo Seis tiros Hemos tirado Solo dos a puerta No hemos tenido efectividad arriba Ni muchísimo menos Vaya Y bueno, pues nada Pues un partido sin misterio La verdad 0-0 No sé si es el primer empate De la temporada Pero es posible Pero vamos Que como digo 0-4 la ida Es que no había nada que ver Hemos salido con suplentes Había algunos jugadores cansados Y bueno Pues eso No era un partido Demasiado importante Nos complicamos la vida Vamos a ver ¿Cómo que nos complicamos la vida? Vamos a ver Lemar Teníamos 4 goles de ventaja Vaya Vaya comentarios Que hacen, tío Eso lo tendrían que arreglar Un poquillo, eh Porque eso de Como nos complicamos la vida Estaba partido 4-0 Sabéis Bueno El partido La eliminatoria estaba 4-0 No nos estábamos Complicando nada Bueno Vamos a jugar contra el Rangers Puesto a CDB Puesto a Mendy Vamos a ver A quien más ponemos Taliska Podría entrar Que está en azul Taliska Con Griezmann Los cambiamos Podríamos jugar incluso así Taliska de delantero Funciona Está comprobado Y por último Yo creo que vamos a poner A Jimenez Para Para bueno Para tocar ahí un poco el equipo Podría entrar Rodri No, está bastante cansado Nada Vamos a dejar a Milinkovic-Savic Rodri está cansado Y con 91 de espíritu Que es casi el máximo Que tenemos con esta formación Vamos contra el Rangers No debería haber problemas Para ganar 4-0 El Chelsea que gana Y cerramos la primera vuelta De esta fase de grupos Con tres victorias Y sin encajar No hemos encajado Gol aún en Champions Y no sé si en Liga Hemos encajado ya O seguimos sin encajar también No lo sé No lo sé Pero en Liga también estamos Muy bien Con pleno de victorias Salah Maestro Nivel 2 Vale Oferta por Lemar Por Savic Y novedades Con Filipe Luis Y con Correa Veámoslo todo Vamos a ir viendo todo esto Eh... Lemar Lemar ¿Qué hacemos contigo? Oferta de Nápoles Lemar ha subido Desde que empezamos la serie Y ahora mismo La progresión que tiene Es de mantenerse En un 85 de media Hombre, teniendo en cuenta Que es suplente No lo veo mal Teniendo en cuenta Que es suplente No lo veo mal La verdad No... No me parece mal Así que en principio No lo voy a vender Voy a pedir, eh Voy a pedir a ver A ver qué pasa No, a ver qué pasa Pero... No es mi intención venderlo Después Savage Eh... Con Savage Si tenemos la intención de venderlo De hecho El Leon lo sabe Tiene 27 de valor Y ofrece en 18 Es que es ridículo, tío Es que esto de verdad Es... Completamente ridículo, tío Hay que subir muchísimo Hay que subir muchísimo Yo por menos de... Por menos de 25 No lo vendo Y después tenemos aquí A Felipe Que bueno Ha llegado a 29 y pico Yo creo que puede subir Un poco más, eh Mira, es un 70% Es... Arriesgado Pero un 70% Es bastante más probable Que acepte a que recte hace Vamos a intentarlo Y por último Tenemos aquí a Correa Que... Eh... No lo vamos a poder tocar más Eh... Pasa de 3,800 A 6,800 Va a cobrar 3 millones más Y pasa de cláusula 21 a 35 Sobre todo eso importante Y los 4 años de contrato Vale, pues renovamos Renovamos a Correa Que era importante Y con esto ya Cerramos En este día Los traspasos Vamos al partido Contra el Valladolid Vale, seguimos con la liga Y hombre, pues Sería importante sumar Otra victoria Contra un rival Claramente inferior El equipo está bien De forma Hay algo después Hay partido 3 días después Contra el Ibar 4 días después Contra el Ibar Es que... Hay mucho partido Ahora seguido, eh Hay mucho partido Ahora seguido Pero es que el equipo Está bien No hay ninguno así Demasiado cansado Haremos rotaciones Contra el Ibar Supongo Vamos contra el Valladolid A este partido De hoy 2 a 0 Ganamos al Valladolid El Barça gana Y el Madrid también Pues nada Pues seguimos Primero 21 puntos 16 el Barça 10 el Madrid 10 el Madrid Que tiene diferencia De goles negativa Para nosotros Esto nos viene perfecto Esto nos viene perfecto Vale, que el Madrid Este lejos Es perfecto Y que el Barça También este lejos Pues también Que el Barça Está a segundo Pero está a 5 puntos 5 puntos No es una mala ventaja Vamos ahora contra el Ibar Volvemos a cargar Nuestro 11 Creo que antes No he hecho Absolutamente Ningún cambio Ahora si lo vamos a hacer Vamos a sacar a Black Va a entrar la Font Y vamos a quitar A Griezmann Puede entrarle más De media punta Y calendario Calendario 3 días después El Rayo Vallecano Quizá el partido del Rayo Es el momento de hacer Los cambios que haya que hacer Vale, porque después El Rayo viene El Rangers otra vez En Champions Pero bueno Voy a poner así A los que están mejor De forma He puesto Thomas A Mendy Y yo creo que así Nos podemos enfrentar A Leibar 90 de espíritu de equipo Creo que somos capaces De ganar a Leibar Y de seguir Siendo líderes Con pleno de victorias 0-4 ganemos a Leibar 1-5 gana el Barça Y ojo porque seguimos Sin encajar Llevamos 8 partidos Y 0 goles en contra Ojo a los números Que tenemos esta temporada No hemos encajado Porque en Copa No hemos encajado En Champions tampoco Y en Liga tampoco Es que estamos haciendo Una temporada increíble Novedades con Leibar Savic y Filipe Vale, no ha rechazado Filipe Así que ha llegado A 30 y algo Ha tenido que llegar Leibar 44 Oye, pues Ha dado bastante Vamos a intentar 51 millones A ver Vale, esto simplemente pues Vamos probando Vamos probando A ver hasta cuánto A ver cuánto está dispuesto A pagar este Este Nápoles Y aquí con Filipe Hemos llegado a 32 millones ¿Puedo seguir subiendo esta cifra? Hasta los 34 Espero que nos rechace Si antes no ha rechazado Con un 70 No rechaces ahora Con un 82 Por favor Vale, selecciones nacionales Tenemos que hacer la convocatoria En principio no va a haber cambios De una convocatoria a otra No se va a haber cambios Es que ni voy a mirar La verdad Es que no Es que de una convocatoria a otra Sí, puede haber algún cambio Pero mira, paso Paso Ya la La siguiente convocatoria ya Donde es importante Es realmente la de marzo Que ya Desde la de septiembre Hasta la de marzo Pues sí que hay bastante tiempo Y sí que ahí ya Pues puede haber Cambios en En la convocatoria Pero de un mes a otro ¿Qué cambio va a haber? Es que ni Ni lo voy a comprobar Aquí tenemos los jugadores Internacionales Y vamos a avanzar un día más Para enfrentarnos al Rayo Vallecano Justo antes de Volver a la Champions Contra el Rangers Importante ganar ese partido Del Rangers Para seguir ahí En nuestra buena dinámica ¿No? En esa dinámica de De todo victorias Menos el partido de vuelta Contra Girona Que era completamente irrelevante Así que Es que de momento Estamos muy bien Tío Estamos muy muy bien Partido contra el Rayo Después viene la Champions Si tenemos a Salamal Juega Correa O jugar a Correa Aunque quizá Cutroné También merece una oportunidad Voy a sacar a Royce Es que sacar a Royce Sacar a Royce Sacar a Royce Es peligro Sacar a Royce Es cambiar de formación Vale Sí Va a ser lo más adecuado 95 de espíritu Con esta formación Una locura Vamos a poner a Icardi Y vamos a poner a Cutroné Vale Icardi y Cutroné Vamos a jugar con esta combinación Y después Griezmann en el centro del campo Griezmann como interior 82 Bastante flojo No pasa nada Si reservamos a Griezmann Un partido La verdad Vamos a poner a CDB Vamos a poner Al Afon No necesariamente Ha jugado antes Y Oblak está bien Si podríamos poner a Savic Para dar un poco de descanso Si podríamos poner a Mendy Porque está bien Sin más Yo no cambiaría nada más Y jugaría así Contra el Rayo Vallecano 86 de espíritu No es el más alto Pero bueno Creo que Somos mejores que el Rayo Vallecano Y deberíamos ganar este partido 1-0 1-0 Justito Pero es una victoria Que nos da 3 puntos Igual que el 4-0 20 goles a favor 0 en contra 9 victorias En 9 partidos Increíble Increíble La recta que estamos teniendo en Liga Esta temporada Ya lo dije en el anterior episodio Somos aspirantes a todo Yo creo Saúl y Oblak En el equipo del mes Vale Vale No sé Creo que son pocos jugadores De mi equipo Teniendo en cuenta Que hemos ganado Todos los partidos Pero bueno Ahí está Y ojo porque tenemos Nuevo rol Tenemos nuevo rol Es Thomas Que tiene rol Del luchador Que hace esto Prima de popularidad Mejora la forma física De algunos jugadores De los partidos claves Y como capital Los compañeros conseguirán Más puntos de experiencia No es interesante No es interesante para nada Filipe ha aceptado Savic ha rechazado Me da igual Porque es que lo de Savic Había empezado muy bajo Iba a ser muy difícil Llegar a una cifra interesante Y lo de Lemar Sigue ahí 51 millones Está dispuesto a pagar en Nápoles Vamos con 56 Que sería ya la última negociación Y oye 56 millones por Lemar Teniendo en cuenta Que parece que no va a subir más Igual Igual renta Igual renta venderlo Y fichar a un jugador así De 83 84 Que sea Un poco más joven Que pueda tener un poco más En priorización No lo sé No lo sé Igual renta Igual renta otro fichaje Porque Lemar al final De extremo No tiene toda su Valoración Vale De extremo tiene 79 Tiene 80 de segunda punta Y después de media punta Tiene 83 Es un jugador de 85 de media Y nunca alcanza El 85 de media Nunca ha jugado En su posición natural Que es la de interior izquierdo Así que quizá No es ninguna tontería venderlo Veremos Veremos si llega Si podemos Encontrar un jugador Que lo sustituya Y yo creo que sí Vamos yo creo que Por menos de 50 millones Encontramos a algún jugador Que más o menos Se adapte a la posición De Centrocampista De media punta Un poco Incluso de extremo Incluso de extremo Porque realmente El media punta Suplente es Talisca Los suplentes son Cutroné y Correa Como delantero Y extremo derecho Talisca como media punta Y Lemar entra a la izquierda Realmente como suplente Entonces Quizá nos conviene más Encontrar un extremo izquierdo Pulo Que podría ser Vinicius Por ejemplo Con Felipe Luis Hemos llegado a 30 Y largos millones Así que se podría buscar También un extremo Izquierdo Vale De calidad Que sustituya a Felipe Luis Hay que verlo Vale Hay que verlo Pero no es ninguna tontería Royce está bien Así que vamos a cambiar A la otra formación Y con 92 espíritu Que tocamos Tocamos a Sidibe Puff Y Correa Correa podría entrar Correa de media punta Tiene la misma valoración Que de extremo derecho Veis Es situación diferente A la de Lemar Lemar No es extremo Por lo tanto No tiene toda su valoración De extremo Y tampoco media punta Y no tiene toda su valoración De media punta Al final En ese sentido Correa Pues por ejemplo Aunque tiene menos media Aprovecha mejor Su polivalencia Vamos contra el Rangers Cuarta jornada De la Champions Y otra victoria más Por un gol Por un único gol 0-1 Ganamos Al Rangers Y nos quedamos A 5 del Chelsea Y a 8 del Benfica Lo que hace Que estemos clasificados Vale Pues hemos Nos hemos clasificado Con solo 4 jornadas La verdad es que no lo esperaba No lo esperaba para nada Pero lo hemos conseguido Y con una victoria más Seremos líderes De grupo Oferta por Vergara Vergara que lo tenemos En el filial Vergara ¿Qué hacemos contigo? Vergara Pues Pues habrá que Habrá que cederlo La cesión Es de 6 meses Me parece perfecto Porque lo vamos a hacer En el mercado de invierno Y Le vamos a meter ahí Que aumente la punta Que aumente Que aumente bastante la punta Aquí tenemos misiones 10 victorias consecutivas Es el objetivo Que tenemos para este partido Creo que es algo Que podemos conseguir Y tenemos una oferta de Madrid Bueno La oferta de Madrid Evidentemente No la vamos a aceptar Pero sí que vamos a intentar Conseguir la victoria Contra Llorona Victoria que sería La décima Décima consecutiva Décima victoria En 10 partidos de liga Sería Increíble Sería brutal Vamos a hacer los cambios Necesarios Y nos vamos a ir al partido 90 de espíritu Bastante bien Bastante Bastante Correcto Y con esto Nos vamos a enfrentar Al Girona Con 4-9 delantero Que Icardi estaba ahí Un poco cansado Y vamos allá Girona con 3 centrales Nosotros Con 3 arriba Que esperamos que los destrocen Vamos allá Girona Atlético de Madrid 0-1 de nuevo Joder tío 3 partidos ganados Por la mínima Increíble Pues con este 0-1 Sumamos 10 de 10 Sumamos 10 de 10 Y mantenemos la ventaja De 5 puntos con el Barça De 11 Con el Real Madrid Brutal Brutal ¿En serio? ¿En serio? En serio tío Estaba ya casi cerrado No me jodas tío O sea además Creo que no he dejado Un porcentaje altísimo Ni nada Me sorprende mucho Me sorprende muchísimo La verdad Que se haya Roto lo de Lemar Pero bueno A ver No era 100% necesario venderlo Se podría haber invitado Quizá un jugador mejor Es una realidad Pero no sé Me sorprende Me sorprende Bastante Vamos contra Italia Y creo que es amistoso Así que no Da igual Pero bueno Vamos a hacer algunos cambios Y me sorprende tío Me sorprende mucho Me sorprende muchísimo La verdad No terminaba de entender Ese Ese acuerdo Que se ha roto No sé por qué tío No sé Estaba ya prácticamente esto tío Pero bueno Es lo que hay Habrá que pensar Habrá que pensar En vender a Filipe Luiz A veces sí Filipe Luiz Tiene una oferta De casi 35 millones por él Y la idea Yo creo que es venderlo Yo creo que lo mejor Es vender a Filipe Luiz Es un jugador Que ya ha bajado de media A ver Lo importante también Es encontrar un sustituto Si no encontramos un sustituto No Pero yo creo que sí Que vamos a poder encontrar Algunos Vienen ahora Con una oferta por Correa Vale La voy a negociar Igual que hemos hecho con Con Lemar Y con Vergara Venga Vamos a seguir negociando Aquí un poco Nos quedaría Una negociación más de Vergara Y nos vamos al partido Contra Bélgica Vamos a ver Qué sacamos Vamos a cargar nuestro once A partir de aquí Hacemos cambios Vamos a poner a Koke Otra vez Koke aquí Por Busquets Vamos a poner a Mario Hermoso Por Ramos Y por último Kepa Que podría entrar Por DGA Vale listo Vamos contra Bélgica Y vamos a por otra victoria Hemos ganado antes 1-0 a Italia Perdemos ahora con Bélgica Vale Pues Pues ok Se nota que Cuando quitamos a Ramos Baja mucho el espíritu Y nos hace perder Nos hace perder Alex Dos Santos Que sube de media Y tenemos partido Contra la Real Sociedad Va a ser el partido Modo entrenador De este episodio El segundo Porque Si no Si tenemos que hacer este También el del Barça Es que va a quedar el vídeo Muy largo Así que vamos contra la Real Sociedad Ya el Barça lo haremos En el siguiente episodio Puede que también con el Chelsea Que tenemos ese partido Y ojo a como llega el equipo Del Parón No pues al final Va a ser importante este partido Porque mirad como llega el equipo Vamos a poner a Lafond Vamos a poner a Savic Vamos a poner a Correa Vamos a poner a la de segunda punta Y a Salah también Porque si no Si pones a uno de segunda punta Y a otro de extremo El segundo punto se queda arriba Y el extremo baja a defender Cosa que no sé Un poco rara Vamos a quitar a Griezmann Vamos a poner a Mendy también Ya que estamos Y yo dejaría el equipo así Yo dejaría el equipo así Bastante mal Algunos jugadores importantes Lucas Griezmann Rodri Y Royce Y el resto Bueno pues vamos a mantener Este once O estenta de espíritu O estenta de espíritu El espíritu es una basura Pero confío En que podremos ganar A Real Sociedad Y podremos sumar La undécima victoria al Liga Estamos hoy en gananeta Bueno Ya sabéis No, no es entre comillas Vamos al partido Real Sociedad Atlético de Madrid Undécima jornada de Liga Llevamos 10 victorias En 10 partidos Y vamos a por otra más Ojo balón de Milinkovic Savic para Talisca Que en la frontal Lo ha hecho bien Pero el tiro se ha ido al gol Ojo Correa Ojo Correa Que se ha adelantado Que la ha metido Y presión al defensa Le ha robado balón Y ha marcado El primer gol de partidos Ojo balón de Milinkovic Savic para Salah Dentro del área Como se ha colado Salah Y como acaba de marcar El segundo gol Se acaba la primera parte Vamos 0-2 al descanso De momento partido cómodo Partido que estamos jugando Muy bien Y que estamos ganando Por dos goles Que bien ha tocado Salah De primeras Para hacer la paris Con Icardi Salah que entra dentro Del área Y que se duerme Se duerme mucho Ojo balón de Mendy Para Icardi Icardi que no es el más alto Pero ha rematado Con una facilidad increíble 0-3 Gol de Mauro Icardi Se acabó el partido Ganamos 0-3 A la Real Sociedad Sumamos una nueva victoria Y sumamos Otro partido más Invicto Seguimos sin encajar el gol Ni en Liga Ni en Copa Ni en Champions Y estamos haciendo Una temporada Que es que no sé Me parece ya hasta irreal Un poco Pero bueno Tenemos un gran equipo Tenemos un gran equipo Una gran plantilla Y bueno Pues eso nos está permitiendo Hacer rotaciones Y poder afrontar Todos los partidos Con un gran equipo Que de un momento Está siendo capaz De ganarlo todo Talisca Estrella 2 La venta de artículos De promoción Los partidos en casa Aumentará Vale No es relevante En cuanto al tema espíritu Correa y Vergara Hay novedades Vamos a ver esas novedades Y con eso Dejaremos el episodio de hoy Tenemos ahí la misión De las 10 victorias consecutivas Bastante bien Y tenemos Vergara por un lado ¿Qué hacemos contigo? Queda una negociación más Si no me equivoco Vale Vamos a meterle ahí Un poquillo más de cuota Y con eso Cerraremos la cesión De este jugador Y por otro lado Correa De momento 38 millones Vamos a seguir negociándolo ¿Vale? Para que siga subiendo 42 Y todo lo que se pueda 42 y todo lo que se pueda Y con esto Ya sé que sí Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Para Para ¡Suscríbete!